VIVIMOS EN LA ERA TECNOLÓGICA Vivimos en la era tecnológica. Cualquier persona que quiera adaptarse a las necesidades actuales debe trasladar sus servicios de comunicación a la nube. Y para sacar el máximo partido al cloud, es imprescindible tener la mejor conectividad. Apostando por dos empresas líderes, Telefónica y Cisco, que ofrecen servicios conjuntos de comunicación y conectividad, como Macroland, Sealand, Sealand Wifi y Energywise, para disfrutar de una perfecta experiencia en la nube, con las ventajas que solo esta unión puede ofrecerle, como fiabilidad, seguridad, actualización tecnológica continua y una óptima experiencia de cliente con un único interlocutor. Una conectividad de calidad es clave para evitar problemas, como la caída de llamadas por un funcionamiento incorrecto o mal dimensionado de la red. El equipamiento avanzado de Cisco, junto a la gestión integral de Telefónica, garantizan el buen funcionamiento de los procesos claves en su empresa. Para evitar videoconferencias de mala calidad, las soluciones Sealand y Macroland proporcionan el diseño, la flexibilidad y la fiabilidad necesarias para un buen servicio sobre fibra óptica. La solución Energywise ahorra energía con soluciones tecnológicas que permiten monitorizar y gestionar el consumo, siempre con el objetivo de acceder a todos los servicios en la nube con la mejor conectividad, seguridad y fiabilidad. Telefónica y Cisco también se han unido para ofrecer comunicaciones corporativas en la nube de Telefónica con Cisco, una centralita virtual alojada en la nube con las soluciones más avanzadas y colaborativas. Telefónica y Cisco juntos aseguran una experiencia óptima en la nube, basada en servicios conjuntos de Macroland, Sealand, Sealand Wifi y Energywise. Todo gestionado de forma integral con Telefónica. Ahora que ya conoce la importancia de tener la mejor conectividad, cuente con los mejores socios del mercado. Cuente con los mejores socios del mercado. Cuentillo o EnricoLimimeyesus. Gracias por ver el video.